¡Uy! ¿Y eso qué es? ¡Somos marcianos! ¡Somos marcianos! ¡Y nos gusta el banano! ¡Y nos gusta el banano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Lo agarramos con la mano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Y lo comemos con mi hermano! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Y muy suavecito! ¡Y muy suavecito! ¡Qué linda la banana! ¿Qué pasó? ¿No le gusta la banana, pues? El hecho de que tracaste a ti la banana no quiere decir que a nosotros también renunciamos. ¡Renunciaron! ¡Ay! ¡Se pasó! ¡Muy duro le pegaste! ¡La pasaste para donde la vecina! ¡Por tu culpa la tengo que ir a traer! ¡Allá está! ¡Ay! ¡Qué bonito el perrito! ¡No me vayas a hacer nada, por favor! ¡Solo vengo por la pelota! ¡Ay no! ¡Mi pajarito no! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Ese perro está loco! ¡Chelon! ¡Deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay sí chingas! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! ¡Bueno! ¡Vamos a subirnos! ¡Vaya! ¡Sueltenme! ¡Va! ¡Pues no te vayas a caer! ¡Vamos! ¡Ahora la pregunta del millón es! ¿Cómo puedo hacer para bajarme? ¡Larín! ¡Métete aquí! ¡Te voy a rodar! ¡Sí! ¡Démosle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Necesitamos gente valiente aquí! ¡Ya estoy adentro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, Junior! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ves que divertido, Junior! ¡Junior! 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 ¡Suscríbete si crees que somos tontos! ¡Larín Junior es un marciano! ¡Un marciano! ¡Sí! ¡Es un pinche marciano! ¡Marciano verde y feo! ¡Parece chue... ¿Y eso qué es? Es Junior y viene en una nave espacial Primero con que mi mamá era hombre Y ahora Junior es un marciano Suscríbete si crees que mi familia es extraña Mira como tenés la boca Y mira vos como tenés la tuya también Ay, me dieron ganas de orinar Junior está orinando, ya sé qué voy a hacer No se preocupe señora, ahorita lo detengo No, espérese ¡Ey, alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo señora, aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial Y eso, ¿por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio pues Ay, qué rica está el agua Sí, está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido Larín Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? Junior, no se murió Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay Larín La realidad aquí es de que tú eres un marciano Y yo te adopté ¡Eres un marciano! Fue un sueño Ay no, se me cayó el sibiriano en el pupú Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano Si te sirve así, comételo ¿Vos estás loco? Bueno ¿Qué te pasó nieto? No abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío para que comas Gracias abuela Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina Yo gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta ¿Qué pasó pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí, te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Junior, yo ya me voy a hacer un mandado Ahí te quedas con tu tía Úrsula En el sillón te dejé 5 dólares para que compre las tortillas para el mediodía Hola, Junior Nos la vamos a pasar súper bien Sí, tía Ay, qué calor hace Ay, no, mi tía se durmió encima del billete ¿Y hoy cómo hago para despertarla? Porque duerme pura roca Tía 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 Úrsula Dispierte No logré despertarla ¿Y quién te dijo que apagaras el ventilador? Es mi oportunidad para sacar el billete Ay, no, ya se volvió a dormir Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? La chancla de oro Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy 5 minutos para que limpiés eso 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? ¡Secando la tarea, mamá! Yo te dije que te llevaras la sombrilla ¡Sí! ¡Listo! Ya se secó, pero... ¡Ay, no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? ¡Sí! Vaya, niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí! ¡Aquí está, maestra! ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire ¡Larín! ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa silla se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla ¿Qué no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Vaya los cocos Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua Véanos con sus propios ojos Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua Larín, ponele el aluminio a la cocina Cheilón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente Cheilón, deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido Larín Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules y marshmallow Agua azul Otras mamás Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estres a mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, no ves No, no, alcohol no Que traigas esa mano, te estoy diciendo No, arde Esto te pasa por andar jugando y no hacerme caso Arde Ya, ya, ya Que traigas Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte No, limón, no Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, acá lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra Sino cuando sale Junior, comete las verduras No, pero De dulces Sí, mi amor, te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Ay, sí, ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's Larín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Que te las comas, te digo Ay, sí, sí, sí Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy, mamá Ahí voy, mami Ya vine, mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca hace caso A comer, amor Este cachetes está muy raro Una piñata Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue Larín Voy a cambiarle la piñata real Por esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiados Listo, terminé Ya la encontré Larín, dale a la piñata ¡Sí! ¡Ay! Que me dolieron las manos ¿Aló? Aló, 911 ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? ¡Sí, estoy seguro! Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro Permítame ¿Y ahora qué hago? ¡A comer! Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay! Ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer So bueno Pero para trabajar Nada ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera Para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé la escalera! Ahí encontré la manera Para salir ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior no ha visto a Larín Pero esta me la va a pagar A Larín Junior ¿Dónde la novia anda? ¿Y los vasos en esta casa ¿Qué se han hecho? De seguro Larín Los tiene en el cuarto Voy a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos Desde que fue a la manglera No los ha lavado ¡Demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines Que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Ah! ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer ¿Qué hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¡Oh no! Mi mamá ya se puso a chismear Con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento Convirtió el ladrillo en polvo? La vecina ¿Qué pasa? Amiga Por estar chismeando No se dio cuenta Que arruinó los zapatos Bueno Como está distraída Le voy a dar esta cuchara A ver qué hace Como te estaba comentando ahí ¿Verdad? ¡Eh! Yo mejor le quito el teléfono A mi mamá Porque si no traviesa la tierra ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Ahí cuidar la leche Que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer Por nada del mundo ¡Larín! Mira ¿Qué? ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije Larín? Que cuidara la leche Para que no se rebalsara ¡Usted quita a ese marciano verde Que no es con usted la discusión! ¡Ay! ¡La bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? ¡No pelotudo en la boca! Ay, pero no me quedó claro Cómo besarla Ah, entonces ya sé Lo que tengo que hacer Sos pelotudo Me tiraste en el ojo Estúpido ¡Te despertaste! Boludo 2.190 pesos Baratísimo A ver, así espacio ¿Te pesa mucho? 20% de descuento Ay, mira esta carterita de hibis ¿Quién es hibis? No sé, pero me gusta Oye, Mati ¿Cómo vas a pagar todo esto? ¿Mita a mitad? ¿Cómo habíamos acordado? Pero yo no voy a pagar todo esto ¿Cómo que no? Es todo para ti Está bien Listo, genial Bueno, vamos a ver Pedículas de terror De comedia O de ciencia ficción ¿Qué te gusta más? Bueno, dale ¿Qué vemos? Shrek O Minions No, veamos otra Dale ¡Ay, esta es buenísima! ¿La querés ver? Matilda, boludo Matilda, yo la veía Cuando era chiquito Mira esta Es de Paranormal Investigator Es buena ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí Así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra Unas zapatillas Para el otro Va Va, genial Gane Ay, no Pero te digo que los mosquitos Sí polinizan ¿Pero cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! Mira ¿Te gusta? ¿Sí? Es un sol ¿Está lindo o no? Ay, mira Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mira ¿Te gusta? Es plantón Le voy a esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno Azul No juega más No, yo no juega más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Se hace basura Boludo Ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No Le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindos Ay, mira Tienes una en el brazo ¡Aaah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste qué bonito salir? Vos que te cagaste, ¿eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Aaah! Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy Para, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atalo acá, el cablicito ¿Cuánto es? 300 pesos ¿300 pesos? Chorro del orto Agarra, que ya tenés la para mí Oye, Matías, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón la pelota Vení pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Matías, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Gracias, es una mala palabra No manches, es un libro de poesía No, no, lo estoy manchando ¿Qué me estoy manchando? Oye, Matías, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos? ¿El sepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias Abuelo ¿Cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo de loco Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacas una foto Con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Ya va Pero esto no me compra Ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira, estos perros de mierda Dejan todos los suertes tirados Ay, joven Me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, pero qué feo, señor Veo esta, mi nene Otra vez Quiero huel... ¿Pero en serio te gustó? Ay, sí Te juro que sí me gustó ¿No lo sientes muy corto? Pero no, para nada Si yo me corto así siempre ¿Sí te gustó? Sí, ya te dije que sí Vamos al auto, dale Ay, no, me arruinó el pelo Me arruinó el pelo Tranquilo, Mati Tranquilo Bueno, listo Todo eso te compraste Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo Ah, ¿esto? Ay, que me saqué el zapato Es más cómodo Ay, pero pica Sí, son picantes Ay, boludo Pero ustedes le ponen picante a todos Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que está afuera de... ¿Puedes cerrar un poco el or... Che, se podrá parar la película Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? Ay, no ¿Eh? ¿Me vas a dar a prestar atención ahora? Que estás todo el día con el... En la computadora Esa mierda Mati 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 Ay, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para, ese no es Manu Río ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años voy a andar en bici Para que esta ridícula me diga eso Esto no tenía motor Pero Tomá, ponete el casco Ah No, esto me queda para... Tremendo socotro Que ni en pedo voy a usar Uy, uy ¿Dónde estará? Ay, ya violeme el lastibibio Si morís me puedo quedar con tu vestidor Ni se te ocurra, pendeja ¿Qué pasa? Ay, no Mi ropa, mi glamour Todo se fue a la mierda Ay, es que me da miedo Que haya una araña Ay, Violeta Me podrías ayudar, ¿no? Los de la primera fila Copiando en un examen Javier Eh, no estarás copieteando En el examen Eh, no Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila Copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google La pregunta siete Espera, Javi Que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? Mil setecientos sesenta Mil setecientos sesenta Vale, vale, vale De locos ¿En qué año? Que no lo he escuchado Joder, Paulita Estás sorda, ¿eh? Mil setecientos sesenta Vale, gracias Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola Eh, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto Del duelo de la hortaleza marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta Al fútbol Pero entonces ¿Qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente En este parque Hay una cama elástica Vale, pues vamos A la cama elástica Camas elásticas Camas elásticas Mira, Benjamín Se sube por aquí Voy Va Voy Voy Pero para saltar Que si no lo puedo subir Vale, vamos a ver ¿Quién salta más alto? Ah, pues seguro que yo Porque mi padre Es campeón de trampolines Mira cómo salto Ay, menudo tortazo Ah, creo que me he hecho Una pequeña heridilla En el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer Voy, Paul Voy, Paul Ay, tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo Con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmayo También me desmayo Los de la primera fila Usando el móvil en clase Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil Qué guay El anario Es bonito Es bonito Es bonito Es bonito Javier ¿Eh? ¿Se puede saber Qué estás haciendo? Yo Nada Ah, muy bien Javier, dame el móvil Los de la última fila Usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Ya sé Me voy a ver Mopideitos en el tistos Ahora sí Eh, ¿qué haces Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula Hola, mis amores Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés Aunque no he estudiado nada ¡Ostras! ¡Me han donado 10 euros! Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámove! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres ¿Vale? ¡Vámove! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Eh, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, no, muy bien Eso ya lo intuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, eh A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire Que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado ¡Ah! ¡Me cagada! Eh, aquí está la... Rulos Eh, Rulos Tronco Llevo una hora esperando en la mesa ¿Sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando La cachimita con la Jessica Ya, tronco la cachimita Pero es que yo no he estado En nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Eso no es de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo ¿Sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah Bueno, que hay de cenar Porque Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te he hecho la especialidad en la casa Fran fuera de la parrilla ¡Pilla, pilla! Ay, pero Lulas Eso está un poco Tieto, ¿no? Eh, sí, sí Pero eso no pasa nada Mena mía Lo raspas así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ahí va El tenedor Ahí va ¡Rulos, que te va más, Rulos! ¡Eh, tronco, Rulos! La foto de limón, tío Ten cuidado ¿Sabes? Bueno, bueno Mejor la franfura La dejamos por otra vía Mejor no cenamos estos ganchitos Que están de locos Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre ¿Sabes? Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces la raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno hemos traído el móvil, eh ¿Eh? Ah, si es el mío ¿Dónde está? ¡Madre, tú! ¡Qué temazo! ¡Ah, ya ves! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo lo justo! Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el noto este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, Rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el Rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra ¿Verdad? Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual Psst Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa ¡Santi, te callas! ¡Por favor! Silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos y todas Los tipos de ángulos regulares Y, y, e, y, w Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a... Oye ¿Por qué huele a cola a caos? ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Ha sido Javier Mmm... Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un... ¿Cola a caos en clase? ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que... Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un bolí, porfa Vale, pero por favor No lo chupes, ni lo muerdas, ni nada, eh Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolís Más te vale Dos minutos después ¡Carlos, tío, mi bolí! Perdón, perdón No, macho, dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a ver, te lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu bolí, tío Ah, vale, gracias ¡Tío, que era nuevo! ¡Perdón! ¡A ver, por favor! Un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno, Santiago, pues tú te callas Hombre, ya ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso, Santiago? ¿Por qué no? Y bueno, pues como podéis observar Tenemos una nueva aula de estudio Una nueva clase Pero, profe, esta clase huele muy mal Ah, sí Bueno, perdona, Paula Es que tengo gases ¡Ay, qué asco, profe! Y bueno, después de este pequeño infortunio Vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones ¿Vale? Así que venga ¿Quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Venga, Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado... ¡Uy! Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos Ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? ¡Guau! O sea, que lo has debido de pasar en grande Venga, Santi, continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno, yo... Yo es que... Bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento, hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto Que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado Pero a este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Eh, por favor, pasa, pasa ¡ZUBOY! ¿Cómo decirle a mis papás que me tatué? ¡Uy! Mamá, me metió un putazo No mames Me salió un moretón bien raro No Y esta marca de nacimiento Yo no la conocía ¿Tú sí? No ¿Qué prefieres? ¿Que esté tatuada o embarazada? ¿Embaraza... ¿Embarazada? No Hablando papas Me corté la mano Y cicatrizó bien raro No creo que me crea ¿Te acuerdas que te dije que me quería tatuar? ¡Pues tengo ganas de asaltar un Oxxo! No No Ya se lo voy a decir Mi cuerpo Vale, madre Papá, me tatué ¿Qué? Nada, nada Era broma Ven, vamos a jugar Bart Mi mamá ya no quiere que sea tu amigo Por eso no te invité a la fiesta ¿Qué tiene contra mí? Dice que eres una mala influencia ¡Mala influencia, mis calcetines! ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? Broma a mi papá Se me atoró la mano ¡Ay, no, 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 no! Papá Se me atoró la mano A ver, ayuda No, espérate Pero no jales tan fuerte Porque me va a doler A ver ¡Cuidado! No, no, no Me duele, me duele, me duele ¿Cómo la saco? Jabón Ah, jabón Ándale Le pongo jabón Y ya sí, ya puede salir, ¿no? A ver Ayúdame No, me duele Todavía me duele, papá Espérate, espérate A ver, ya sé Échale más jabón Ándale A ver, échale jabón Agüita, agüita, agüita Ok, a ver, jándale No, me duele, papá Ya la había sacado Soy pendejo, bro Oye ¿Qué quieres? ¿Te puedo contar algo? Pues ya, ¿qué? ¿Te acuerdas de Jorge? ¿Del morrito que venía a la casa? Sí Ajá Bueno, el punto es que como que andábamos quedando No mames, ¿con ese vato todo feo? Sí ¿Y luego? Y güey, pues me dijo que ya no quería nada conmigo Y no sé, me siento triste Es que tú también estás toda pendeja Pues, ¿qué esperabas? El vato está horrible, te trata mal y no tiene futuro ¿Y quieres tener una relación con él? No, no digas pendeja Ay, es que me pone de mala Y ahorita vienes a decir Estoy triste Pues sí, imbécil No digas idioteces Es que hay que ser estúpido para pensar así Neta, qué pendeja Ay, ya, ya, ya ¿Sabes qué? Olvídalo Pero si me entendiste o no A ver, ven Oye, ¿quieres ver una película? Ay, sí A ver, ¿cuál? ¿Esta? Ay, no Esa no me gusta ¿No? Güey, es buenísima Ay, no Mejor otra Esa no ¿Por qué no? Te juro ¿Ahora por qué se pelean? Dejen de estarse peleando Son hermanas Nunca hay paz en esta casa Nunca hay tranquilidad Estoy harta Quieranse, respétense Todos los días son pelea con ustedes ¿Ya? ¿Qué le pasa? No sé Está loca ¿Qué? ¿Ya? Vamos a empezar con el examen Si tienen preguntas Levanten la mano Maestra ¿Qué pasó? Una pregunta No, a ver No acepto preguntas Estamos en un examen ¿Cuál? La seis ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál es el país más grande del mundo? Pero Ok ¿Tú cuál piensas que es? La C A ver A ver Estoy viendo que muchos están respondiendo mal su examen ¿Qué? No voy a decir quién, pero Lean bien las preguntas ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Sabes lo que es un océano? Sí Entonces ¿Cuál es el más grande? Ajá Piénsalo Listo Ya terminé ¿Estudiaste? Sí Bueno Ya no puedo hacer nada Oye ¿Me pasas la ropa sucia? Sí, voy ¡Apúrate! Ya voy ¡Que te apures! ¡Te estoy diciendo! A ver, ya Lo hago yo Gracias Por nada ¿Me das una? ¡Ay! Ya trágatela Ya no quiero Oye, ¿sabes qué hora es? Sí Seis y media ¿Qué? Seis y media ¿Tres y media? ¡Seis y media! ¡Ay! No te entiendo ¡Seis y media! ¡Te estoy diciendo! ¿Estás sorda o qué? ¡Uy! ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? Sí ¡Ay! No puedo ¿Cómo no vas a poder? ¡A ver! ¡Quítate! ¡Hola! ¡Uy! ¡Me encantó tu outfit! ¡Te ves increíble! Ya tenía un buen que no nos veíamos ¡Cuéntame! ¿Cómo has estado? ¡Hola! Oye ¿Tendrás un marcatexto que me prestes? ¡Ay! Sí, mira Tengo varios ¿Cuál quieres? ¡Ay! ¿Y el azul? Ten ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! Perdóname No te vi ¿Estás bien? ¡Ay! Sí, no No te preocupes Todo bien Hola ¿Cómo estás? Oye, avísame cuando estés libre Para ir por un café o algo Ya tiene un buen que no nos vemos ¿Con quién hablas? ¡Ay! Nadie Ma Una amiga ¿Te acuerdas de esta Isa? De la secundaria ¡Ay! Isa Sí Sí, es bien linda Ah, mira Ya me contó Ya tiene un buen Pues la última vez que nos vimos Fue cuando te acompañé Por la prueba de embarazo ¿Qué? Que ya no me dijiste Salió negativa Pero ojalá sí, güey Porque imagínate contarle a tu hijo Conocí a tu papá por Tinder Y luego, luego me embaracé ¿Me puedes explicar qué chingado? ¿Aló? Señor Kelvin Si no paga le cerramos la cuenta ¿Me he dicto? No, la del banco ¿Y él hizo? Me habían asustado ¿Pero que ya es ahí? ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? Ah, es mi nueva mochila, bro ¿Pero eso es una bolsa, no? ¿Qué? ¿Una bolsa? No, bro, es una mochila Mira, aquí tengo todos mis libros y todo Bro, eso no es una mochila Es una bolsa para mujeres Para señoras ¿Qué? ¿Para señoras? No, bro Es la nueva moda de Italia ¿A qué no, bro? Es una bolsa para mujeres ¿A qué no, bro? No, bro ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo estoy a la moda de los italianeses Bro ¿A qué no, bro? ¿Y te ves un maricón? Bro, ¿qué has puesto? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo, bro? Es mi disfraz para Halloween Pero eso es para bebés No es para ti ¿Qué? ¿Para bebés? No, bro, mira Es un dinosaurio Me veo bien tenebroso ¿Verdad que sí? No, bro Eso es para bebés Y ni espantas a nadie De hecho, te ves ridículo ¿Qué? ¿Ridículo? No, bro ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso Porque yo con esto sí doy miedo Con eso no das miedo No espantas a nadie Pinche loco Ah, bro ¿Y esas llantas? Ah, mira, bro Las acabo de comprar ¿Qué? Bro, ¿pero tú para qué quieres llantas? No tienen ni carro ¿Para qué quiere un carro, bro? Las voy a poner en mi bici ¿Qué? Bro, pero esas llantas no quedan en la bici Ah, que sí Que no Ah, que sí Que sí Bro, aparte creo que te robaron tu bici ¿Qué? ¡Ora, ora! ¿Tienes algún problema o qué? ¿Eh? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu y de Karate ¿Eh? Mira Te presento a Rompe y Caras Rompecaras ¡Órale, déjase venir! ¡Ama! ¡Bro! ¿Qué pasó, bro? Dice, imagínense apagar la luz Que porque nunca aportas nada en la casa Siempre estás de mantenido ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, bro? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Yo con gusto voy a apagar la luz ¿Qué? ¿En serio, bro? Sí, sí, bro Es más Deja, voy de una vez, bro ¡Ahí está! Ya me voy a dormir No, bro Esa es luz, no Es con dinero, ¿sabes? Olvídalo Pinche loco No, bro Me acabo de comprar un gimnasio VIP Bien lujoso, carnal ¿Qué, bro? ¿Y dónde está? Es este, bro Mira ¿Qué? Son aparatos muy modernos, carnal Mira Es pura alta tecnología Y viene con unas pesas bien pesadas, carnal Mira ¿Qué? Bro, pero aparte eso está todo viejo Ya ni sirve Y esas pesas no pesan ¿Qué, qué? Ay, bro, ¿sabes qué? Olvídalo Déjame hacer ejercicio ¿Qué? Aparte si no haces ejercicio Pinche loco Ay, shit Bro, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿No ves que estoy haciendo ejercicio, bro? ¿Cómo que ejercicio? Estás al revés, bro Mira, no Para, para, para Agárrate estas palancas Ah, sí, sí Ya sabía, bro Ah, sí, va Ya sabía Cachis ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Ya acabaste? Sí, bro Ya, ya es suficiente Ya estoy bien mamado ¿Cómo que mamado? Ni estás mamado Te has todo fraquillo Pinche loco ¿Qué, bro? ¿Qué tienes, bro? Ay, bro ¿Qué? Lo que pasa es que ya tengo novia, bro ¿Mierda, bro? A ver, bro Mira, mira Mira, carnal Esa es ella, carnal Mira Ah, no más Está bien guapa Está hermosa, carnal Está hermosa, carnal Eh, bro Bro, háblale, bro Háblale Pues es tu novia Háblale No, no, aquí no, bro Espérate, no ¿Por qué, bro? No, lo que pasa es que todavía no sabe, carnal O sea, si somos novios Pero ella todavía no sabe O sea, nomás sé yo Ajás, ¿cómo, bro? Sí, no les vayas a decir, carnal Porque después mis suegros me golpean ¿Qué? Eh, muruato loco Carnal, te doy 500 pesos y aguantas el nivel 10 ¿Qué? ¿500 pesos? Sí, bro Sobres, carnal En corto Ahí va, bro Ahí va, ahí va Dale, dale, dale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? Espérate, bro Ni siquiera estaba prendida, bro Espérate, bro ¿Qué, bro? Ni siquiera estaba prendida ¿Qué? ¡El dinero! ¡El dinero! ¿Qué, qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no vas por ver Simón Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Muy vato loco! ¡Bro! ¡Mirá, bro! ¡Me acabo de comprar un pejejito! ¿Un qué, bro? ¡Un pejejito! ¡Oh, mira! Está imbonito, mira Está chido, bro ¿Qué peces es? Ah, pues no sé, bro, pero Dicen que fue que salió la película del Nemo ¿Qué? Con el Nemo Bro, pero ese pez ya está todo duritieso Y aparte ya no cabe ¡Ay! No, no, bro, mira Mira, bro Mira, si se mueve, mira Mira, mira, si se mueve Mira, carnal Mira, ya parpadió Ya parpadió ¿Qué? Bro, ¿y dónde lo compraste? Ah, no lo compré Me lo regalaron en el mercadito, carnal ¿Qué? Bro, es que ese pez ya está todo feo, bro Ya está todo duro Ay, pero no digas eso, bro Es que déjame, voy a alimentarlo ¿Qué? Bro, pero ese pez ya está todo duro ¡Pegelito! ¡Pegelito! ¡Yo lo tengo, carnal! Y no, carnal Esta es una de las serpientes más icónicas del Amazonas, carnal ¿Qué? Bro, pero esa no es una serpiente Es puro churizo ¡No, carnal! Y no, carnal Se me está marrando Se me está marrando, carnal ¿Qué? ¿Qué? Eh, muy vato loco ¿Qué? ¡No, carnal! ¡No, carnal! ¡No, carnal! ¡No, carnal! Gracias.